¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches queridas familias de cada día, antes de comenzar el programa pensaba 14 años ya que nos seguimos mutuamente por la pantalla de Canal 8 y yo te puedo asegurar que cada semana nosotros renovamos nuestras ansias de encontrarnos con vos y cuando durante la semana salimos con Leandro a buscar las notas, a buscar gente con talento para ofrecértela a través de la pantalla de Canal 8, lo hacemos también con el mismo entusiasmo. Antes que nada, feliz día del padre para todos los papis, valorizando enormemente desde nuestro equipo el rol del padre en la familia. Y justamente para el padre, ¿qué te parece una receta de frutos de mar? ¿Sí? ¿Te parece bien? El chef Fernando Pérez Catán desde la Escuela de Udgra y esta receta que tiene muchos secretitos con el proceso del armado del plato. Presta atención. Gracias Lidia. Estamos acá nuevamente en el Centro de Formación 405 de Udgra para realizar hoy unos mejillones gratinados. Para esta receta vamos a necesitar mejillones, unos mejillones crudos, si es lo posible. Vamos a necesitar también perejil picado, un poquito de ajo, un poco de queso rallado y para la salsa que los va a gratinar necesitamos yema de huevo, jugo de limón, sal, pimienta y un poquito de agua. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar los mejillones. En el caso de que ustedes no sepan limpiarlos, se los piden a su pescadero de confianza y si no, el mejillón se limpia fácilmente. Hay que retirarle de la balba todas las impurezas que puedan tener y también una pequeña rebarba que tiene donde se fija el mejillón en las rocas. Eso se extrae fácilmente. Una vez limpios, generalmente los mejillones son bivalvos filtradores. Esto hace que posiblemente tengan arena. Entonces es recomendable guardarlos en una cantidad de agua suficiente que los pueda cubrir en la heladera, pero bien salada como si fuera agua de mar. Esto lo dejamos un día para que estos bivalvos vayan filtrando y limpiando la arena que pueda contener en su interior. Esto es fundamental para después, a veces se hace otra preparación, que es la provenzal, que se comen directamente el mejillón con su jugo. Una vez que ya tenemos limpios los mejillones, los vamos a cocinar. Esto es, tomamos una cacerolita, un poquito de aceite de oliva, ajo picado, colocamos los mejillones, un poquito de agua o caldo de pescado, los tapamos y esperamos a que se abren. Una vez que están abiertos, es fundamental también ver que los mejillones se abran todos. Aquellos que no se abrieron hay que descartarlos porque ya estaban muertos. Entonces no son frescos. Bien, entonces una vez que están todos los mejillones abiertos, nos guardamos el líquido de cocción y retiramos la balba vacía y guardamos la balba que contiene al mejillón. Ahora, eso lo conservamos. Tomamos la yema de agua, perdón, la yema con el agua en un bol y lo cocinamos a baño maría. El bol tiene que ser, van a decir, ser inestuable. Para cocinar esta preparación de yema y agua para la salsa holandesa. Esto se bate a baño maría hasta formar como un zamballón, como un batido suave. Luego, por otro lado, vamos a necesitar un poco de manteca clarificada y lo vamos a montar fuera de la cacerola con esta manteca clarificada como si fuera una mayonesa. Cuando tengamos ese punto, le vamos a añadir sal, pimienta y jugo de limón y con esta preparación vamos a cubrir los mejillones. Un poquito de queso rallado y vamos a colocarlos al horno hasta gratinar o directamente en la parrilla del horno para que gratine porque ya tenemos los mejillones cocidos. Generalmente este plato se sirve sobre un colchón de sal en un plato playo para que tengan estabilidad los mejillones. Entonces, una vez que están gratinados, lo colocamos en un colchoncito de sal en el plato y servimos los mejillones. Es un plato muy simple y aprovechando que tenemos estas épocas de mejillones frescos, les sugiero practicarlo. Así que, bueno, espero que les haya gustado y seguimos en cada día. Muchísimas gracias a Fernando Pérez Catán y a toda la gente de la Escuela de Udgra por estas excelentes presencias que hacen en nuestro programa con sus recetas tan profesionales. Hoy también puede ser un buen día para comer una picada. Genial. Nos gusta juntarnos en familia y poner una buena selección de fiambres. Pero atención, cuando elegimos estos productos que sean de primera calidad y buscá una marca cuya tecnología esté a la altura de los mejores procesos de fabricación que te asegure el mejor sabor en tu mesa. En Mar del Plata y en toda la zona, esta es la marca, mirá. La Victoria, un clásico en la mesa marplatense. Es un gusto seguir en cada día y de mi parte saluda a toda la audiencia que cada semana nos sigue del otro lado de la pantalla. Llega el momento de los archivos de cine y, bueno, siempre hay que hablar de él porque el suspenso es uno de los géneros que más le gusta al público de todas las edades. Y cuando decimos suspenso nos viene a los oídos el nombre de Alfred Hitchcock, este genial director inglés que tuvo varias etapas en su carrera. Inglés allí trabajó como director de cine pero primero hacía los títulos de aquellas películas mudas de los años 20. Poco a poco se fue vinculando a las diferentes técnicas que tienen que ver con la dirección y así se dieron cuenta que era un gran valor para la cinematografía mundial. Allá por el año 1937 visitó Estados Unidos y se entrevistó con David O. Selznick y decidió seguir su carrera en los Estados Unidos. Películas notables como por ejemplo El hombre que sabía demasiado, aquella película que tenía como protagonista a Peter Lorre, la única película que Hitchcock hizo dos veces, repleta de suspenso. Él buscaba en el espectador la mirada, que la cámara fuera la mirada del espectador. Muchos trazos psicológicos también en la cinematografía de Alfred Hitchcock. Recorremos la película Marnie con Tippi Hedren y John Connery, también los pájaros, mucha fobia presente, mucho tratamiento psicológico en el cine como decíamos de él. Y algunos actores fetiches, el caso de James Stewart de la ventana indiscreta, de la película La Soga que se hizo con muy pocas tomas la primera película en colores de él. El suspenso presente siempre en la cinematografía de Alfred Hitchcock, como aquella también película que catapultó la figura de Kim Novak, Vértigo, en donde vemos una trama que va para un lado, sigue para otro y nos sorprende al final. Eso es lo genial de Hitchcock, en donde tantos directores han abrevado. Hace poco tiempo atrás, Anthony Hopkins se puso en la piel de este genial director, tratando de hacernos ver al espectador cómo era la preproducción de la película más exitosa de la carrera de Hitchcock, que fue Psicosis, eligiendo a los actores y las, de alguna manera, quebraduras en la relación matrimonial con su esposa Alma, interpretada por Helen Mirrey. Seguramente es un director que buscan los jóvenes de hoy cuando buscan el buen cine y de dónde salieron las películas de hoy. Nos quedamos con una frase. Más importante que la lógica es la imaginación. Una frase muy grande. Seguimos en cada día, se prepara la música, porque ya está Emanuel con nuevos artistas. Gracias Fer y acá estamos con los chicos de Félix y Sin Freaks. Estamos con Félix y Sin Freaks, ¿serían ellos? Félix y los Sin Freaks. Y los Sin Freaks, ahí está. Estamos acá con los chicos, nos trajeron su CD, es el primero que hacen. El primero, estamos por entrar a grabar el segundo, así es, se llama todo el tiempo El Mundo. Tiene 14 canciones y ahí está. Bueno, ahora vamos a estar escuchando algo de lo que los chicos hacen. Y también aquellos que estén interesados pueden comunicarse con ustedes a través de las redes sociales. Así es. Y ahí Félix y los Sin Freaks y le dan un me gusta y ahí está todo. Buenísimo. Bueno chicos, los dejamos tocar. Gracias por venir. Los recibimos con un favor. Gracias a ustedes. Es cierto, no tengo ganas de que vengas acá. Si pudieras ver mis caras, entenderías quizás lo que ya te expliqué. Es cierto, no tengo ganas de que vengas acá. Que son pocas las salidas que tengo pa' escapar y veo al fin Una ventana que me llama, que promete devolverme Toda la libertad y al fin, siento que el aire me penetra la nariz La sensación de otra vez ganarle al viento, qué lindo ese momento Y abro los ojos y otra vez te veo ahí, brazos abiertos esperando nuestro encuentro Tu psiquis rosa y perverso Me abrazas con tantas ganas, creo que voy a explotar Y si pudieras ver mis caras, entenderías quizás que ese no era el final Al menos el que yo quería Sinceramente prefería Seguir volando y sentir el aire penetrar por mi nariz La sensación de otra vez ganarle al viento Sin voz cortando ese momento Y abro los ojos y otra vez te veo ahí Brazos abiertos esperando nuestro encuentro Tu psiquis rosa lo perverso Ay déjame en paz Ay déjame en paz Ay déjame en paz Ay déjame en paz Veterinaria Rosotti Mario Bravo 2457 En el relleno a usted Y en las tapas Discomar Alberti 4151 472 4596 Tu próximo negocio puede estar en el kiosco Semanario de todo El máximo poder de ventas Instituto Superior de Danza Ana y Ramos Independencia 3122 Primer piso Rizo, revestimiento, cerámicos y parceleratos El mejor precio del país Sí, el mejor Rizo Molturas Aguilera Carpintería artística Trabajos y grabados láser Insumos para pinturas decorativas Acrílicos Juan Bejusto 2136 Lo peor que te puede pasar Es no saber lo que te va a pasar La Nación presenta Biblioteca Sidney Sheldon El maestro del suspenso Una oportunidad para tener los mejores títulos del autor que dejó sin aliento al mundo entero Desde el viernes 20 a solo 44 pesos con 90 Más el cupón que viene con tu diario La Nación En Mar del Plata Tu lugar frente al mar Complejo gastronómico Mirador del Cabo El encuentro entre vos y el mar Mirador del Cabo Tu lugar para soñar Auspician este espacio Susana de Soto Estilista Intercoafer Abrimos el bloque 2 de este Cada Día 2014 Gracias a todos y cada uno de los que está del otro lado Por compartir todos y cada uno de los temas que preparamos cada semana para todos ustedes Llega el momento de los nuevos realizadores Diego de Llano estuvo en cada día presentando sus realizaciones Una película en especial Navidad Ahora esta película tiene una nueva etapa Entra en el circuito comercial Por eso Emanuel Bonomo Nuestro hombre de espectáculos Estuvo con él Para ver las repercusiones y balance En la primera semana de exhibición En las diferentes salas Con respecto al público Y luego del estreno de la película Navidad en el cine marplatense Estamos acá con algunos de sus protagonistas Con Diego de Llano El director y el creador de esta película ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo vivieron esta semana? Bien, la verdad que muy contentos Realmente nos sorprendió la cantidad de público Que vino a ver la película Que confió en un producto de acá de Mar del Plata Así que bueno, superó las expectativas Lo que fue la sala llena en estos días Además podríamos decir que es un acontecimiento histórico Lo que sucedió con el cine marplatense Que se le brinde una semana al cine local Sí, la verdad que no es la primera vez que sucede Pero lo cierto es que a partir de este momento Sienta un precedente en la ciudad Y lo bueno es que ahora muchos realizadores van a poder presentar sus trabajos En lo que más anhelamos nosotros Que es que se vea en un cine En un cine comercial de alta definición Que se pueda disfrutar el trabajo de la película Que fue durante un año Un año de trabajo plasmado en 84 minutos La verdad que estamos muy contentos Estamos, bueno, como dijeron los chicos Muy contentos de que Mar del Plata se entere De que la película dio vueltas por todos lados Así que, bueno, nada Los invitamos otra vez a que vengan a ver la película A aquellos que todavía no la vieron Como dijeron los chicos Superó las expectativas en la sala También tenemos la suerte De la semana que estrenamos acá en Mar del Plata Está la película compitiendo en el Festival de Montería de Colombia Así que bienvenido a todas las proyecciones Que sea en el país y en el mundo Bueno, seguimos en Cada Día Hola, ¿cómo están? Les traigo una técnica en Vitrofusión Algo muy, muy simple Les cuento con qué voy a trabajar El vidrio común Hice mi corte para realizar el plato Y voy a trabajar con corrector líquido O también pueden trabajar con algún indeleble En color blanco Les sugiero que por el costo Trabajen con el corrector líquido ¿Qué voy a hacer? Fíjense, yo acá tengo Ya realicé mi diseño Yo traje un diseño muy, muy simple Porque lo que quiero más que nada Es que aprendan la técnica Comencé a pasar el corrector Entonces, así ¿Ven? Realizo las líneas Más o menos siguiendo mi diseño Que tengo por debajo Trato de presionarlo Tengo que presionar desde arriba Les digo porque muchas veces Mis alumnas me dicen Uy, pero me queda la línea entrecortada No Acá el secreto es Mantener la línea continua Y presionado el corrector No es necesario ninguno En especial Ni ninguna marca en especial Fíjense con qué facilidad Calqué mi diseño Y hago algunos detalles Así como para completar Una vez que yo ya hice este diseño Lo dejo secar un poquito Y cuando seco lo que voy a hacer Voy a comenzar a pintar Yo traje uno un poquito más adelantado Pero es muy sencillo Les voy a contar de qué manera Realicé la pintura Aquí ya tengo seco Realicé el tono de las hojas Y voy a realizar el color Con un naranja y un beige Primero lo que hago Voy a tonalizar Con el color más claro Entonces voy a realizar De esta manera Fíjense No me voy encima Del corrector Si me voy encima Lo que me va a suceder Es que va a teñir la línea Entonces realizo una mancha Irregular Voy hasta el borde Sin irme encima Otra vez Les cuento que esta técnica Lo que ustedes tienen que Sí o sí tener en cuenta Que tiene que quedar Entre vidrios Yo a veces Para identificar los trabajos Les hago poner a las chicas En vidrio simple Una sola inicial Pero como es Simplemente es decorativo Tiene que quedar entre vidrios Sino cuando sale del horno Lo que va a suceder Es que lo vamos a raspar Y de esa manera Nos vamos a quedar Sin el efecto Pero quedando entre vidrios Ya nos queda protegido Y la línea queda impecable Como ustedes pueden ver En los modelos terminados Es una técnica fascinante Lo que hago es ir Acercándome despacito Con el naranja Recuerden que los naranjas Rojos A temperatura Siempre tenemos que tener cuidado De no contaminarlos Así Una vez que coloque Un color al lado del otro Con el cabo del pincel Ahí sí comienzo A acomodar La pintura Para conseguir Un degradé Y un esfumado Es un efecto decorativo Muy lindo Es muy simple Y con Realmente Con un diseño Muy muy sencillo Pueden realizar Un juego de platos Divino Yo me voy a quedar acá Terminando este trabajo Pero ustedes Quédense con Lidia Que está con Susana de Soto Una maravilla Muchas gracias Fabiana Sicalese Un orgullo Las artistas plásticas Que están en nuestro programa Realmente cada una Con sus técnicas Nos sorprende Lo que hiciste hoy Tan bien explicado Fabiana Bueno estoy con Susana Como vos bien decías ¿Cómo estás Susana? Hola Lidia Un gusto estar con nuestras amigas Con ustedes Nos trajo un montón de novedades Atención los papis Porque hoy hay material Para ellos Y sí Tenemos el día de los papis Así que El día de los papis Exacto Estoy viendo Que ya Realmente ahora sí Que se nota Que en el varón Hay otro look Hay una variedad de look Contanos Sí, sí, sí Bueno Nosotros ya Desde a partir de septiembre Que estuvimos en París Que vimos la nueva moda La línea andrógena Que tanto lo podemos usar Las mujeres como los hombres Las líneas muy cortas En los laterales Largas en la parte frontal Con mucho movimiento Cortas O sea que Realmente Es muy bonito Bueno Ya creo que deben de estar Viendo las imágenes Y te da una sensación Como de que El corte de hombre Puede ser exactamente Igual que el corte de la mujer Claro Y viceversa Claro Hay como Como que ya No hay tanto límite Y no hay tanto prejuicio El hombre ahora Se aclara el cabello Es que era divino No queden a papá Claro que sí Es el día del padre A mí me encanta ¿Por qué no Ocultar un poquito Esas canitas Que no, no son Para que no sean tan blancas Bueno Darles un look diferente Esto lo tenés que explicar bien ¿Cómo es eso? Porque hay muchos interesados En eso de las canitas ¿Cómo se hace con esto? Bueno El tema es así Olvídense de lo que es Tintura y color En un hombre Que queda realmente horrible Ajá Porque no es muy lindo Ver un color oscuro No Un color rubio Que sale a través De las canas Se hace con un sistema En el cual Como que se agarran Las hebras De cabello Y se va dando Una tonalidad Simplemente como si fuera Que recién Está saliendo la cana Pero que bueno Bueno Muy bonito O pongan en fila A todos los hombres Con canas de la familia Por supuesto Por supuesto Tenemos que ver eso Ahora tintura en bloque No Tintura en bloque no 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 Mecha reflejos Eso ya tampoco Lo que estamos trabajando Mucho en el hombre Es sobre lo que es Quizás la iluminación O la transparencia Como para que su cabello Se vea Como si recién Estuviera saliendo la cana Me encanta Me encanta la colección Que presentaste La primera parte Porque la semana que viene Vamos a seguir viendo También por supuesto El look femenino El look femenino Y vamos a traer también Cortes de caballero Como para que bueno Se vayan inspirando Vayan viendo Bueno ahora Una mujer tan ocupada Como vos Siempre tiene un lugar En su corazón Como digo Siempre hay lugar Para dar una mano Al prójimo Y vos estás ahora Trabajando con Las divinas De lanitas de luz Si Bueno Nosotros ya hace bastante Que estamos comprometidas Con este grupo Muy lindo de mujeres En el cual trabajamos Sobre lo que vendría a ser La estética Dentro de la oncología Vos sabés Que para nosotros El cabello es muy importante La mujer Lo asume Desde un rol Quizás Femenino Un rol Importantísimo Entonces cuando Tenemos un problema Como el de una enfermedad De oncología En el cual perdemos El cabello Estamos nosotras En el cual podemos Sacar un montón De dudas Que pueden haber Vamos a realizar Con este grupo De chicas El miércoles 18 de junio En el SEMA Estamos poniendo En los titulares En pantalla Para que quede Bien fijada la fecha Estamos invitando A todas aquellas Que quieran participar O que tengan La enfermedad Para que Sepan que es lo que Se puede hacer Y hay muchos mitos En el cual Seguramente Y ustedes van a estar ahí Para estudiar Exactamente Uno de ellos es ¿Por qué mientras En tratamiento Me tengo que dejar De teñir? No No te tenés Que dejar de teñir Simplemente Asesorarte bien Qué estilo Qué tipo De tintura Podés usar Nosotros estamos Lo mejor posible Exactamente Ese trance Que nos puede pasar A cualquiera Y está muy bueno Exactamente Poder dar una mano Estamos muy asesorados Con la doctora Morrone Que es del SEMA De oncología ¿A qué hora es? Es a las 13 horas Es una hora Así que bueno Quiero hacer un taller Como para que charlemos Como para que hablemos Me encanta Va a ser muy bonito Lidia Y no te olvides Que la semana que viene También vamos a presentar El evento que tuvimos En Buenos Aires Con ese grupo tan lindo De la presentación De más allá del arco iris Qué lindo Que era de la colección De la Intercofure Así que si yo Un bombón a mí Estaba para todos lados Y todo lo traje aquí A cada día Sí, por supuesto Yo te lo agradezco ¿Cómo lo voy a traer a ustedes? Bueno, me encanta Que estés con nosotros Ahora te invito acá Nos vamos a tomar un cafecito Y vamos a ver De qué van a charlar Fernando con Goyo Maggián Por supuesto Los temas de actualidad De Mar del Plata Por supuesto Aquí estamos Adelante chicos Así es Lidia Goyo dice Exacto Somos chicos Así que bienvenido al piropo Y estamos con él Ya lo ven en pantalla Es un gusto estar cada semana Con los apuntes de actualidad Y bueno Estamos en la actualidad Porque uno toma los diarios Y ve las noticias Y uno te va a buscar a vos Por el aspecto Siempre del lado comercial Del lado empresarial Y la noticia Tiene que ver con un proyecto Que ya fue Que está en vigencia Pero que de alguna manera No sé si dio los resultados Que tenía que dar Tiene que ver con el código Publicitario Urbano ¿Cómo estás Goyo? Bien, bien, bien ¿Cómo andan todos? Gracias por lo de chico En principio Bien, agradecemos Mirá, qué sé yo El tema este Del código publicitario Es un tema muy controventuido Porque De alguna manera Al no ser consensuado Con la gente Que es la que Digamos los protagonistas Directos Los que necesariamente Tienen que opinar Sobre ese tema Tan importante Que es la publicidad Y más para Mar del Plata Ocurre lo que se sabía Que iba a ocurrir Estoy contento Porque de alguna manera Veo que algún concejal joven Por allí Ha revisado Ha mirado Y de alguna manera Ha reflexionado Que está mal Está mal el hecho De no haberlo consensuado De no haberlo No digo que en su totalidad Sea mal el objetivo Pero de alguna manera Al no ser consensuado Fue arrebatado Este Dejó como resultante Una ciudad desprovista Desprolija Inclusive No hay señal Nadie sabe Dónde va Dónde queda Está mal Aprender Claro Fundamental Y también Está bien Dar un paso atrás Cuando los objetivos No se alcanzaron Seguro Siempre hay que tener en cuenta Y en Mar del Plata Por excelencia Que Mar del Plata Es una ciudad Que vende Información Turismo Alegría Colores Publicidad Promociones Es la cara visible De nuestro país Para lo interno Y lo externo Si de alguna manera No actuamos en consecuencia Si nuestros dirigentes Del ejecutivo O quien sea No actúa Consensuadamente Con la gente Que vende ese servicio Siempre vamos a tener Este tipo de problemas Bueno Esto te pone De alguna manera A mí me pone un poco contento Porque veo que de alguna manera El reconocer algunos errores Y espero que los arreglen Y espero también Que los consensuen con la gente Es un paso hacia adelante Hace que la gente se mueva Y el tema es que acá hay varios Que están implicados en este proyecto O sea, los ciudadanos Los comerciantes Y también los turistas Que son indirectos Pero que la visitan La ciudad año a año Y si queremos defender La plaza turística Esto es importante Está bueno Que se hagan proyectos nuevos Pero también Apuntar a los lugares De donde se falló Fundamentalmente Programas Proyectos O como lo quieras llamar Consensuado con la gente Con la gente Que es la que trabaja Que es la que paga Que es la que paga Los servicios El que invita a la gente A venir El que vacaciona El que no vacaciona Fundamental O sea, nadie puede tomarse La atribución De hacer algo Sin consensuar Y más este tipo de medidas Porque Mar del Plata Como te digo Por excelencia Es una ciudad Que necesita necesariamente Que todo el mundo participe Yo te insisto Siempre lo mismo El día que nos juntemos Y participemos todos juntos Se van a acabar Todos los problemas Absolutamente Todos los problemas Tal cual ¿Por qué? Porque ese consenso generalizado Es el que va a dar Un resultante Efectivo Directo Dinámico Y lo que le hace falta A cada lugar Ojalá que ese día llegue Porque la ciudad La hacemos entre todos Estamos ya Con los minutos contados Se viene Mabel El próximo programa Te canto Vamos al cierre Ya está Manuel y Lidia Preparados Para el cierre De este programa de hoy Muchas gracias Fernando y Goyo Por esta charla tan linda Y bueno Ahora llega el final Del programa ¿Te gusta mi camisa? Me gusta mucho La camisa Las tachas sobre todo Mostrala Germán Mirá que linda que es Está hermosa Espero que usas Coltelo así Ves bien las tachas Divinas Muchas gracias Las camisas de jean Eso está Analia Gutiérrez Que me viste Como siempre un amor El calzado como siempre Rafael Zahín Mi agradecimiento Bien Un momentito Acá hay que agradecer No hay que agradecer a nadie No por ahora no Ahora después de esto Podríamos Tranquilamente La tenemos que mostrar Las zapatillas de Emma Me encantaron Están buenas Están lindas En vez de Juan B. Justa La agradecemos mucho Y la semana que viene Pasamos Claro A ver si conseguimos Para Fer también ¿Te imaginas a Fer? A Fer me dice que le gustan También de este color En verde Verde también Bueno Gracias Emanuel Gracias A Pablo Toledo Que trabajó en sonido Y en luces Gracias a todo el equipo Germán Leandro Bueno a todos A Goyo Magiar Que nos recibe cada semana A este lugar maravilloso Mirador del Cabo y Chiba Y a vos que estás del otro lado Como siempre Como hace 14 años Mi corazón está con ustedes Trabajamos con muchísimo amor Creo que vos lo recibís De la misma manera Que tengas una excelente semana Que ustedes papi Terminen muy feliz el día Nosotros desde acá Vamos a estar esperándolos A todos La semana que viene Chao ¡Suscríbete al canal!